Queridos hermanos, queridos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares se unen a nosotros con tanta devoción y fe, participando de la Eucaristía a través de los medios. Ante todo quiero agradecer a esta Iglesia del Calvario por su acogida a los pobres y por todo lo que hacen en favor de los pobres. Quiero agradecer a los sacerdotes y a todos los que le colaboran. También quiero igualmente agradecer a las hermanas del camino, todo su afán, su trabajo, su empeño en favor de los pobres, de los más necesitados. Es verdaderamente encomiable y un ejemplo hermoso para todos la actividad de ellas. Les agradecemos mucho. Y así mismo agradecer a todos los que trabajan por los pobres, a los que de una u otra forma colaboran para que se lleven adelante estas actividades y todas las atenciones a los pobres. Este día estamos inaugurando la Jornada Mundial de los Pobres. Hace seis años el Papa, el Papa Francisco, inauguró esta jornada. De modo que hoy es la número sexta. Y cada jornada tiene un tema. El tema de esta jornada es Por ustedes Cristo se hizo pobre. Está tomado este título de un versículo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo ocho de la carta el versículo nueve hace ver el apóstol que por nosotros Cristo siendo rico se despojó de su condición y se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Este es el misterio. A decir verdad la gran tentación de la humanidad es la riqueza. Es una idolatría. Una verdadera idolatría. El dinero es un Dios un Dios falso pero un Dios que somete a las personas que las esclaviza que las destruye y les engaña las personas que no hacen por el dinero incluso dan muerte a sus a sus semejantes y les cometen toda clase de injusticias y atropellos para despojarles de su dinero. Sí, porque el que tiene dinero tiene poder no sólo poder adquisitivo sino también poder de dominio es grande es importante se le da honores el mundo le tributa honores entonces el que tiene dinero en abundancia lo tiene todo está con una vida asegurada y sin embargo eso es falso es un espejismo es un engaño de Satanás que le hace pensar que teniendo dinero lo va a tener todo y que su vida estará al seguro no es cierto el dinero no da todo con el dinero no se puede comprar lo que de veras vale si se compran las cosas materiales que son finitas son caducas y que no satisfacen a la persona como el niño que quiere un juguete y le pide al papá que se lo compre y que no hace aquella criatura por tener el juguete juguete nuevo un juguete bonito un juguete que no conoce que nunca ha tenido cuando se lo dan está feliz ese momento pero después de un breve tiempo ya le enfadó ya no lo quiere ya jugó con él busca abrirlo a ver que tiene dentro si lo abre lo destruye si no logra abrirlo le enfada y lo tira ahora quiere otro y así sucesivamente pues esto que vive el niño también lo vive el adulto quiere un carro para ser importante etcétera etcétera si pero cuando lo tiene quiere otro más nuevo y cuando lo adquiere quiere uno último modelo luego quiere dos y si tiene una casa quiere dos casas quiere más quiere más y en esa ansia de tener y tener nunca se satisface llega un momento en el que vive para las cosas está esclavizado tiene una vida al servicio de las cosas en vez de que las cosas le sirvan a él o a ella pero eso no es lo más grave lo más grave es que tener esas cosas muchas veces ha sido tan difícil que hubo que pagar un precio muy caro tener ese dinero para ello hubo que que obrar mal que hacer cosas indebidas que dañar a personas posiblemente hasta que quitarles la vida y entonces esa persona que ahora acumula riqueza tiene un vacío profundo en su ser es de verdad pobre porque las cosas que ha acumulado con tanto esfuerzo y pagando un precio tan alto hasta la vida de sus semejantes posiblemente sucede que no le satisface está vacía esa persona con un profundo remordimiento de conciencia sabe que lo que ha hecho es injusto si hereda esa fortuna a sus hijos heredan también la injusticia y el pecado son responsables es un ardiz de Satanás es un anzuelo es muy triste pero en verdad esta es la sombra de la historia que siempre la encontramos por desdicha el hombre como dijo el filósofo que se vuelve el lobo del hombre mismo que devora a su hermano por cuestiones económicas sometiéndole nosotros que tenemos una historia relativamente corta de 500 años con el descubrimiento que pasó con el descubrimiento y con la conquista así llamada que más bien es invasión lo que sucedió fue una grave injusticia quitarle la tierra a los habitantes de estos lugares despojarlos de todo pero no por la buena sino matándoles sometiéndolos causándoles graves daños eso es injusto gravemente injusto en algunos lugares en algunos países reduciéndolos a a un espacio tan pequeño que le llaman las reservas los que son dueños de esos países ahora despojados ilimitados y en el caso nuestro sometidos a la esclavitud así pasamos 300 años cuando vino la independencia si nos independizamos de la corona si se abolió la esclavitud pero como dice el Papa surgió una nueva forma de esclavitud el Papa lo refiere al tiempo actual que hay esclavitud modernas entonces las personas fueron sometidas reducidas a la miseria si antes fueron objeto de injusticia posiblemente en la independencia todavía peor porque la corona española les daba un pedazo de tierra para que trabajaran las tierras ejidales que se llamaban ahora los el gobierno se los quitó los criollos y por eso y por eso el levantamiento de los indígenas encabezados por Anastasio Aquino apenas unos 10 años después de la independencia se firma en el 1821 y se levanta Anastasio Aquino con los suyos en el 1830 por ahí y una cadena de injusticias prácticamente los pobres los indígenas esclavizados de una forma nueva porque se abolió la esclavitud pero sometidos totalmente y despojados de sus bienes después de 100 años en 1932 hay otro levantamiento de los indígenas en Izalco con Feliciano Ama ya la primera vez lo sometieron a fuerza de violencia la sangre mataron Anastasio Aquino y lo exhibieron exhibieron su cabeza en una jaula para que todo el mundo tuviera miedo pero el segundo levantamiento en 1932 fue mucho peor porque decretaron la muerte para todos los indígenas de esa zona de Izalco y sus alrededores fueron miles decenas de miles que murieron pero la injusticia no para ahí sino que sigue su camino el maltrato al pobre a tal punto que en el 80 1980 se desata la guerra el conflicto armado el pueblo que se levanta exigiendo sus derechos 12 años de violencia y al final se termina con los acuerdos de paz pero se organiza lo de las pandillas y sigue la matanza y sigue el sufrimiento el llanto el dolor la sangre derramándose podemos preguntarnos ¿y qué es lo que está en el fondo de todo esto? la ambición al dinero es siempre la misma dinámica el poder es la riqueza es el despojo de lo más elemental para los pobres es muy triste pues de eso nos habla el Papa hoy en la jornada sexta de los pobres haciéndonos ver cuánto sufrimiento ya hemos pasado por el COVID dice el Papa por la pandemia y apenas vamos saliendo de ella viene la guerra de Ucrania tantas muertes tanto sufrimiento por la ambición de poder y después el Papa señala tantas formas de injusticia de esclavitud de tal manera que la humanidad continúa en una situación de pobreza de sufrimiento de miseria y sin embargo Dios quiere que todos seamos personas con dignidad porque somos hijos suyos Dios no quiere que hayan las injusticias y Dios nos ha enriquecido con su divino hijo el Señor Jesús se ha hecho pobre ha vivido en medio de los pobres para enriquecernos con su pobreza cuál es la riqueza que nos da el Señor el ser hijo de Dios precisamente es la riqueza de su palabra de su gracia de su santo espíritu de su eucaristía es la riqueza de la salvación es la riqueza de su amistad y y esa es la verdadera riqueza la riqueza material es aparente es fugaz es un engaño como hemos dicho si se obtiene con injusticias y con maldad es la destrucción de la persona a la que se le ha despojado de sus bienes y de sus derechos pero a la misma vez es destrucción para la propia persona que ha cometido esas injusticias es la obra del maligno que todo se convierte en mal mal para uno mal para otro quien sale ganando nadie es Satanás que se burla entonces la invitación es para que nos lleguemos a Cristo todos y que desde nuestra pobreza nos compadezcamos de nuestros hermanos que más sufren y que les ayudemos que haya compasión que haya misericordia bienaventurados los misericordiosos nos ha dicho el Señor porque ellos van a obtener la misericordia divina la salvación esa es la invitación Cristo es el gran ejemplo a seguir se ha despojado de su condición divina como dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses a los Gálatas 2 y tomó nuestra condición humana en todo semejante a nosotros menos en el pecado lo que significa ese abajamiento anonadamiento es inmenso con que finalidad para que nosotros seamos hijos de Dios entonces nosotros debemos estar con Cristo agradecidos a Él e imitarlo hoy el Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar nos ha presentado al Señor Jesús camino a Jerusalén y un pobre un hombre ciego que pide limosna a la orilla del camino se ha dado cuenta que el que pasa es Jesús de Nazaret y es interesante que no le pide limosna como les pide a todos a Jesús le pide a gritos le dice Jesús hijo de David ten compasión de mí lo quieren callar los que acompañan al Señor la comitiva pero Él grita más fuerte todavía Jesús hijo de David ten compasión de mí es una verdadera oración ha reconocido a Cristo posiblemente muchos de los que le veían no le reconocían como el Mesías Él sí eso significa hijo de David y por eso la súplica ten compasión de mí el Señor se detiene y manda que lo llamen da un salto ya está al frente de Jesús el Señor le dice que quieres que haga por ti y Él no duda inmediatamente le suplica Señor que vea Jesús le dice recobra la vista tu fe te ha curado y apunta el evangelista San Lucas que cuando el ciego recobró la vista lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios lo siguió Bartimeo así llamado era un ciego de nacimiento lo primero que ve es a Cristo que lo tiene enfrente y se queda con Él lo sigue no lo pierde de vista es hermoso el ejemplo de este pobre que ha obtenido la más grande riqueza el Señor le ha concedido verlo a Él y seguirlo y alabar a Dios esta debe ser nuestra actitud la actitud de todos seguir a Cristo y seguir a Cristo significa vivir con honestidad con rectitud significa trabajar por la justicia por el bien por la verdad por el reino de Dios entonces necesariamente nuestra vida tiene que ser un servicio a los pobres porque en ellos está Cristo si somos cristianos si somos auténticos seguidores suyos lo descubrimos presente en el pobre y lo servimos lejos de atacarlo de servirnos de Él de despojarlo de sus bienes lejos de eso estamos llamados a servirle a compartir lo que tenemos aunque sea poco y a darle cariño afecto viendo a Cristo mismo en el pobre no quiero cansarles no quiero ser demasiado largo pero quiero insistir en que debemos vivir nuestra fe de forma auténtica y que un punto importante es este ser capaces de descubrir en el pobre a Cristo y entonces estar a su favor con un amor preferencial nos dijeron los obispos reunidos en Puebla en el 79 precisamente porque en los pobres está Cristo los pobres son los más queridos del Señor les ama con un amor preferencial y nosotros también debemos hacer lo mismo y esto es evangélico el Señor Jesús nos ha dicho que en el último día cuando sea el juicio universal lo vamos a ver a Él que todos nos vamos a levantar del sepulcro no importa la muerte que hayamos tenido es un milagro es el milagro de la resurrección de los muertos y todos vamos a comparecer en su presencia y Él va a celebrar como justo juez que es un juicio universal dirá a los buenos apártense vénganse conmigo a mi derecha y a los malos apártense a la izquierda va a separar buenos y malos y luego nos ha dicho que este es el examen que le dirá a los buenos a los justos vengan y tomen posesión del cielo preparado para ustedes desde la creación del mundo fíjense nomás Dios ha preparado el cielo para los justos desde la creación del mundo y le dice el Señor porque yo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste fui forastero y me hospedaste estuve en la cárcel y en el hospital y viniste a verme y los justos que son personas buenas muy honestos le van a decir pero Señor si nunca te habíamos visto primera vez que te vemos cuando hicimos eso contigo y Él les dirá siempre que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños los más necesitados conmigo lo hiciste este es el misterio y no quiero detenerme mucho en los otros en los rechazados que la sentencia será de condenación precisamente porque no le atendieron porque no se compadecieron de su sufrimiento y estos también van a decir pero cuando Señor no hicimos eso contigo si nunca te vimos cuando no lo hicieron con uno de mis hermanos los que sufren tampoco lo hicieron conmigo entonces ahora ya sabemos ya sabemos cómo va a ser el juicio San Juan de la Cruz dice que al final del día por la tarde dice Él quiere decir al final de la vida seremos examinados sobre el amor sí el amor entendido como misericordia como caridad ágape del griego es el amor desinteresado es el amor del evangelio es el amor de Cristo mismo es el amor a los pobres y necesitados pidamos que el Señor nos cambie el corazón que tantas veces posiblemente experimentamos ese jalón al egoísmo al orgullo y al deseo de tener cada vez más y que nos dé un corazón como el suyo como el de Cristo mismo manso humilde y generoso misericordioso que hizo siempre el bien a todos que también nosotros podamos seguir las huellas del Señor haciendo siempre el bien para merecer al final de nuestra vida la salvación junto con nuestros hermanos los pobres que nos llevan delantera que así sea amén y Gracias por ver el video.